¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Cuando otra semana arranca, a mediados de noviembre es día 13. Soy Jonás, les doy la bienvenida a Directo 24. Pasan las semanas, los temas se acumulan y nosotros tenemos mucho material que compartir en análisis y percepción para ustedes. Me acompañan en la mesa y saludo de inmediato a quienes están conmigo. Gaby Aguilar, la directora de Información en Quiero Noticias. Buenas noches, Jonás, a todos los compañeros y al auditorio. Jorge Belletti, director de Tráfico ZMG. Jorge, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Mario Muñoz, periodista, labora con nosotros en Noticistema y en El Informador. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. Manuel, Manuel Baeza de Multimedios. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y el analista político ya conocido de todos, Enrique Tuzén. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches. Gracias. Bueno, pues rapidísimo porque el material es muy vasto. Los invito a que veamos estos pequeños extractos de video que nos dan pie para empezar a hablar de lo que ha sido una semana con mucha agitación en Movimiento Ciudadano, pero aparentemente también ya muy consolidadas varias candidaturas. Hemos estado trabajando fuertemente por todas las mujeres, los niños, con iniciativas que están ahorita ya aprobadas, otras que están por aprobarse hasta ahora, tenemos que demostrar, junto con los precandidatos de la zona metropolitana y de los diferentes municipios, la fuerza de Movimiento Ciudadano. Y el día de hoy quiero anunciarles que he invitado a Chava Zamora como el coordinador general de la precampaña a gobernador de Jalisco. Chava, es un honor que hayas aceptado este encargo y bienvenido aquí a este triunfo que vamos a obtener en el Estado. No, al contrario, Pablo, de verdad, asumo esa responsabilidad y esa invitación con mucho gusto, con toda la energía, con toda la fuerza de mi persona, de nuestro equipo. Iremos a todos los rincones de Jalisco para sumar a todos los jaliscienses a este gran proyecto, porque como lo hiciste en Zapopan y en Guadalajara, lo vas a hacer en Jalisco, ganarás contundentemente la gubernatura y Jalisco seguirá pintándose de naranja. Bueno, esto fue parte de la solución que parece les está funcionando en Movimiento Ciudadano. El primer video de la diputada federal Marialena Limón tuvo lugar, es un evento del pasado sábado 11 de noviembre. Ahí lo que destaco y lo que nos interesa darles a conocer, y con esto les cedo la voz a nuestros compañeros, es que estuvieron ya Pablo Lemus, Verónica Delgadillo y Citlalia Maya como virtuales candidatos a elecciones. Y ahí está Pablo dándole una salida a Salvador Zamora. ¿Fue lo correcto, don Manuel? Sí, se puede decir que fue como la novela Amigos y Rivales, con los dos contendían por un cargo importante. Salvador Zamora quería ser presidente municipal de Guadalajara. Pues yo creo que ahí las ecuaciones, etcétera, no vieron lo correcto. Y al final de cuentas se va a un cargo importante, que es el de la coordinación de la campaña, o parte del equipo de coordinación de la campaña. Hay muchas apuestas, algunos dicen en su equipo de trabajo que se va a ir a una secretariada en el gobierno del Estado, otros dicen que sería plurinominal para ir al Congreso y coordinar la eventual bancada que venga. Como siempre digo, un buen arreglo mejor que un mal pleito. Bueno, ya están definidas entonces, ¿no? Creo que ya es muy claro esta definición a la gubernatura. Estamos hablando de MEC, también a las alcaldías, pero sí, yo quisiera también mencionar y hacer esta puntual precisión en torno a la participación de Salvador Zamora. Si es realmente una solución, Enrique. A ver, yo creo que se definió más rápido de lo que pensábamos. Las precampañas para presidente municipal comienzan en 12 días, hasta el 25 de noviembre. Y sí, Salvador Zamora logra un acuerdo muy similar, si ustedes hacen un poco memoria, al que tenía Alberto Uribe antes de romper con Movimiento Chiano. Todo indica que sería el secretario general de gobierno de Pablo Lemus, o ese es el acuerdo al que se llegó. Tendría parte de una plurilocal y podría decidir si se queda en el gobierno o se va a coordinar en su momento la bancada de Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, como decía Manuel, es un buen arreglo, creo que es el que llega a Salvador Zamora. Y el resto de presidentes municipales prácticamente están definidas. Verónica Delgadillo será la candidata en Guadalajara, va a ser el candidato Juan José Frank Jensapopan, Gerardo Quirino en Tlajomulco, si Tlal y Amaya busca la reelección. Y ahí falta el debate sobre otros municipios, como por ejemplo Tonalá, donde Movimiento Ciudadano tiene dificultades, donde Morena gobierna, el único municipio metropolitano. Y otros del interior, Puerto Vallarta, todo indica que sería el Mochilas, Ciudad Guzmán, Higinio del Toro es, creo. Higinio del Toro. Es decir, prácticamente los municipios más importantes parece que empiezan a estar encaminados en Movimiento Ciudadano. Sí, es interesante, a reserva de que se pueda un ingeniero estar en la Secretaría General de Gobierno, creo que tiene que ser un abogado, y no es abogado Salvador Zamora. Eso se corrige como en 15 minutos. Como el de Chiapas, como el de hoy. ¿Licenciatura expedita? ¿Una reforma? No, una reforma. Una reforma en la ley orgánica. A ver, creo que es interesante que al final de cuentas Movimiento Ciudadano dio la sorpresa y fue el que logró la unidad más rápido. Y quien está en problemas es el Frente por Jalisco y también, por supuesto, esta gran alianza o coalición de Morena, Hagamos, Futuro, Verde y del Trabajo. Creo que ya la armaron bien en lo que es Movimiento Ciudadano. Se ve que hay unión. Creo que son dos coordinadores, A y B. El A, que es más zona metropolitana, es Salvador Zamora. Y creo que el B termina siendo Alberto Esquera, aunque va a estar también en campaña para el Senado. Creo que le ayuda mucho en el interior del Estado. Pero es una buena señal para los naranjas el hecho de que haya unión, porque no se ve nadie que esté peleado. Incluso el mismo Marco Valerio, que era uno de los que estaba más confrontado con Pablo Lemus, dicen que ya está arreglado para incluso meterse a otro cargo aquí en la presente administración y eventualmente hasta que podría estar en la Fiscalía en la siguiente gestión, si es que gana Pablo Lemus. Oye, Jorge, sí, adelante. Me parece que apenas va una semana. Y creo que eso todavía no es un buen tiempo para medir. Sí tienen el reto de estar unidos, lo han demostrado aparentemente, pero el tiempo va a ser el que los va a poner a prueba de esta unión. Pues es que la única etapa que pudieran haber diferencias es en la designación de candidaturas. Y al estar ya las de la zona metropolitana, yo no veo problemas. Si acaso falta el segundo bloque de competitividad y demografía, en donde está el Salto, en donde está también Tonalá, pero al parecer no creo que haya muchos problemas. Tonalá está en el tercero. El tercero. Jorge, te decía, y en todos, a la reserva de lo que quieras opinar sobre lo que ya estamos hablando, y en todos lados aparece el padrino, que es el gobernador Enrique Alfaro, dando la bendición final, los presenta, los apapacha, saca todas las cualidades que conoce y les dice, adelante. Ustedes son los herederos. Así es, fíjate que se manejaba mucho en redes sociales, que probablemente Lemus no iría en esta candidatura para el gobierno de Jalisco porque tendría que ser mujer. Y todavía están en el debate y todavía están en espera de lo que diga el tribunal, pero parece que sí va a ser Pablo Lemus. Por ahí Movimiento Ciudadano puede compensarlo con otras candidaturas. Cuando se empezó a decir eso, se habló de que iba a dar una rueda de prensa Lemus y todo, y empezaron a ocurrir una serie de fake news, pero lo cierto es que se le ve cómodo a Zamora en ese lugar, se le ve cómodo también al equipo de Lemus trabajando con Zamora, y creo que de aquí en adelante ya el reparto de utilidades, perdón, el reparto de candidaturas va a estar bueno. De acciones, de acciones. Así es, va a estar bueno. Y bueno, pues ahí yo creo que todos contentos, y los que no, pues también hay premios de consolación, por ahí dicen. Bueno, a mí si me permiten, me gustaría añadir brevísimo con el tema este de la candidatura femenina. Es algo que ha manejado, y obviamente a su conveniencia, sobre todo la gente en Morena, pero no hay ninguna impugnación, porque eso debieran impugnarlo los contrarios. Y en todo caso, me parece, y este ya es un tema de percepción, pues el propio partido diría, ¿cómo? ¿Me vas a prohibir que yo elija mi candidato? De Morena y del mismo Movimiento Ciudadano. ¿A la candidatura? A los lineamientos del Línea. A la candidatura. A la candidatura no hay impugnación. Y también de Hagamos, y no sé si de futuro, pero si hay impugnaciones que tienen que resolverlo. ¿A la candidatura todavía no? A la candidatura no. Ahora, yo no veo dónde se aguante eso. Es que el partido dirá, ¿cómo? ¿Me vas a obligar a que en el único estado donde puedo ganar, me obligas a no elegir? Sí, porque puede poner Movimiento Ciudadano, pues si quiere, ocho mujeres, es porque yo creo que no hay ningún otro estado donde vaya, incluso en la Ciudad de México, donde todo indica que será Salomón Chertoríes que el candidato, pues tampoco tiene competitividad, o sea, a mí me parecería muy extraño la resolución de ese tipo, ¿no? Y además, creo que hasta inconstitucional. Yo creo que sí. La argumentación es, al ser Jalisco el más competitivo, porque es donde, el único estado donde gobierna, debe ser mujer. Esa es la argumentación. Eso es lo perfectamente importante. No, pero lo que suele decirte es que los bloques tienen que tener competitividad, pero no una sola. Tendría que haber un bloque, en ese sentido, de varios estados. Lo que sí es que es un tiempo importante para las mujeres, me parece que sí es un avance significativo que tiene que, y exige, el que se eleve el diálogo, las propuestas, la comunicación con la gente a un nivel muy, muy importante. Y yo creo que ahí sí vale la pena revisar no solamente los perfiles de las mujeres, ya que estamos hablando de MSD, pero a ver, hablemos de Verónica Algadillo, que tiene un importante reto, un importante reto para Guadalajara, pero también, bueno, Citlali que repite y los otros perfiles, Juan José Frangé con su Trabaja, Trabaja y Trabaja, Quirino, yo creo que es importante también ese perfil y Mirza, que no se nos olvide que el día de ayer va al Senado. A ver, yo solamente damos un elemento, creo que abonó mucho a que este proceso hubiera sido sencillo, bueno, no sencillo, porque hubo golpes, porrazos, al final es política, pero creo que el liderazgo que todavía tiene Enrique Alfaro sobre su movimiento ayudó mucho a procesar esta parte, porque si hubiera sido un gobernador como le tocó en su momento a Aristóteles Sandoval, ya muy debilitado, tal vez popular hacia afuera, pero con un partido bastante golpeado, me parece que eso le ayudó a poder procesar y no hubo, sabemos que la candidatura de Guadalajara estuvo muy disputada, pero no hubo una ruptura, no hubo un Uribezazo como hace seis años, no hubo, no hay una ruptura importante dentro del proyecto y eso te habla de que el gobernador, más allá de los desgastes, más allá de haber gobernado cinco años, debe seguir teniendo capacidad política para disciplinar, digamos, el interior de su partido. Sobre todo el caso Zapopan, que no le pudieran haberse comentado que había más problemas. Y fue bastante más sencillo de lo que se pensaba el caso Zapopan. Bueno, ya lo mencionabas, Enrique, adelantabas un poco sobre el tema, pero todavía estaría interesante ver cómo definen Donalá, El Salto y Puerto Vallarta, donde son oposición. Ya se registró Sergio Chávez, por cierto. Por ahí teníamos un punto, Gaby, que habíamos comentado. Ah, sí. Ya no de Movimiento Ciudadano. No, 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 pero sí me gustaría comentar cómo estos tiempos nos presentan personajes y uno en particular que se había caracterizado por ser parte, y lo es, pues, del movimiento de los colectivos de personas desaparecidas, el señor Héctor Flores, que se supo recientemente que ahora, bueno, pues, incursionaría la política como en la propuesta, está en la propuesta de diputados federales por el Partido del Trabajo. Él es integrante del colectivo Luz de Esperanza, es una historia también significativa el que esté, pues, buscando a su hijo, pero ahora se le relaciona con este tipo de, con esta propuesta del Partido del Trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, vienen también todas las reacciones, sobre todo en redes sociales, del oportunismo que puede existir y cómo se desvirtúa una lucha y una causa como es esta de las personas desaparecidas. A reserva de lo que ustedes opinan, me parece que el señor Flores... A mí no me parece que tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Tiene tanta gente tantos desaparecidos y que tenga en una persona y que levante la mano y más en este gobierno que no ha hecho nada. Otra cosa es si su motivación para hacer todo lo que hizo era eso. Ese sí es debatible, pero que entre el político. Yo sí he escuchado en meses recientes muchas gentes que me platicaban que hay un interés político atrás de este personaje en específico de Luz de Esperanza. Ahí creo que sí desvirtúa una causa social de tanta profundidad. Bueno, si me permiten, les quiero recordar a todos nuestros amigos que nos están acompañando esta noche que no solamente transmitimos a través de Canal 10 Quiero TV, sino que estamos en podcast. Está Directo 24, unos minutos apenas terminando el programa, ya lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas. Y vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos en el segundo bloque con otro tema enorme, enorme en cuanto a todos los materiales que hay que considerar, los comentarios que seguro tendrán nuestros invitados, las candidaturas de Morena, porque vamos a tratar de revisar las nueve, a ver hasta dónde alcanzamos. Amigos, ya estamos de regreso, tenemos información, como les dije, sobre lo que fue la determinación de las candidaturas en Morena, porque hay que recordar que en 2024 no solamente elegimos presidente e integrantes de la Cámara Alta y de la Cámara de Diputados. También nueve gubernaturas estarán en juego. ¿Qué les parece si vemos lo que respondieron dos actores, uno de ellos, el principal, el presidente, y el otro, uno de los derrotados en Jalisco? Hubieron quienes ganaron las encuestas como hombres, pero decidieron dar su sitio a las mujeres que se importaron de lo mejor, al 100. Estoy muy contento y eso mismo deseo para todos los procesos de otros partidos. Yo no voy a soportar eso. Mi dignidad vale más que cualquier otro tema. Me retiro, me retiro del tema, lo van a saber más adelante. No quise pertenecer a la conferencia de prensa en este momento, la están dando ellos allá adentro. Yo me retiro de todo el proyecto. Antonio Pérez Garibay no continúa en esto por una gran tristeza. Jalisco es más que cualquier proyecto personal. Bueno, pues ahí está Antonio Pérez Garibay. Le platicaba a Mario Muñoz que nunca lo había visto enojado, siempre era un hombre sonrieto. Yo pensé que era como Barbie, que no podía dejar de sonreír. Y creo que además de lo que ya dice el presidente, la gran lectura es lo que pasó en Ciudad de México. Omar García Harfuch, igual que les pasó a otros, ganó la encuesta, pero le dijeron no señor, no va usted. ¿Cómo ves, Beletti? Bueno, pues se puso buena la trifulca ahí en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México y en los salones de eventos estaba pues esperando cada quien los resultados. En ese momento se sale Toño Pérez y dice que pues entró el Niño Verde. Entró el Niño Verde y bueno, pues esto fue lo que detonó su molestia porque antes justamente de que dieran la encuesta pues se dio a entender que ya estaba de arreglo que iba Claudia. Y bueno, pues Claudia Delgadillo, como lo sabemos, es del Partido Verde, pero renunció a Morena. Entonces, pues claro que no es una persona que cae muy bien ahí en el tema de la base morenista en Jalisco. Creo que lo habíamos dicho la semana pasada y todos coincidimos en esta mesa y va a haber puntos de desacuerdo y desde luego la operación cicatriz urge en este partido porque pues fue tendencia justamente esta declaración de Don Toño Pérez al decir que había mano negra que ya se había arreglado y sobre todo que entró el chico fresa, güey. O sea, decir, váyanse todos, güey. Es Claudia, güey. No es Claudia, güey. No se confunda. Primero dijo o bueno, dio a entender y después recapacitó o lo remarcó que no se iba de Morena, que simplemente continuó de Morena, pero el tema de que ya no iba a entrar, algo así como medio raro. Uy, qué tristeza. ¿No? Jalisco pierde mucho. Pero lo que sí es que fue... Mucho sin Toño Pérez en la política. La gran sorpresa, creo yo, es Claudia Delgadillo, una mujer que se ha sabido alinear a los caminos con su origen priista, después su paso por Morena muy rápido, que no le permitió mucho, ya lo decía Jorge, pero ahora en el Partido Verde creo que también pues es una... Además de la sorpresa, es muy significativo que ella esté ahí, nadie se lo esperaba y mucho menos el doctor Carlos Lomelino. Evaluemos. Mario. En el ámbito nacional, bueno, evidentemente la gran sorpresa fue el amarre que dio Clara Brugada al final y una derrota para Claudia porque no pudo dejar allí a su superpolicía en la gubernatura, seguramente se lo va a llevar al gabinete de seguridad y creo que es lo mejor para el gabinete de Claudia. Yo lo que me quedo es con lo que me quedo es con la simulación que se exhibió días antes y que pocos lo captaron porque una semana antes ya se afirmaba que a Lomelí le habían dicho tú no vas y nadie lo creía por la rentabilidad que representaba en las encuestas. Incluso, si usted se fija, terminó ganando las tres encuestas que se dieron a conocer el mismo día en que se conocieron los nueve ganadores y ganadoras. Lo que me llamó la atención es que si bien una semana antes ya se sabía que a Lomelí lo habían bajado, el miércoles y eso es lo que me parece que demuestra la simulación es que Chema Martínez advirtió que no querían a alguien externo de Morena en la gubernatura, evidentemente se refería a Claudia Delgadillo y mire, finalmente se dio a conocer que así era, ya se conocían los resultados cuando no se conocían, más bien ya se conocían a la ganadora cuando no se conocían los supuestos resultados de las encuestas, entonces, qué lamentable que se exhiba la simulación de estas encuestas que supuestamente definieron a los ganadores y las ganadoras cuando al final de cuentas fue un dedazo. Manuel, Enrique, déjenme plantear, digo, a reserva de que ustedes añadan sobre esto que ya estamos comentando, me deja la total claridad como lo dice Mario de que las encuestas realmente no son herramientas que estén utilizando, las usan como una suerte de pretexto, como para mensaje a la ciudadanía, me sorprende la llegada de Claudia no porque no tenga herramientas, sino porque además en este discurso de que haya espacio para mujeres, pues Morena la verdad no presentó cuadros competitivos y luego también les preguntaría y lo hago extensivo, si la lectura correcta es que Claudia Sheinbaum pierde con esto porque se está diciendo con mucha energía que deja la muestra de que Andrés Manuel quiere seguir gobernando aún después de dejar la presidencia en la eventualidad de que Sheinbaum sea la futura presidenta. No sé si ustedes estén en acuerdo con eso. De atrás para adelante, yo sí creo que Claudia Sheinbaum sí pierde, a lo mejor no mucho, a lo mejor no es una debacle, pero ella propuso un candidato y su candidato no quedó. Se va a alegar que es un asunto democrático y etcétera, pero es un revés para ella. Me voy al personaje local, Antonio Pérez Garibay, lo conozco desde hace mucho tiempo, aún antes de que entrara él a la política, yo ya tenía relación con él, me queda claro que estaba enojado, como dices, no lo habían visto enojado nunca, estaba muy enojado, lo que dijo ocurrió, aunque no lo dijo con los nombres, pero dijo, llegó un personaje del verde y hicieron, hicieron, me queda claro que él sabía incluso que iba último en la encuesta, es decir, no es un berrinche de alguien que diga, ay, estaba enojado porque quedó claro que ya tenían planteado quién iba a ser la candidata, algo que, como dice Mario, ya se había estado escuchando desde días antes, va a ser Claudia Delgadillo, me lo dijo una persona que estaba en la encuesta de los seis, me dijo, todo apunta a que la ganadora va a ser Claudia Delgadillo. Bueno, lo sabían hasta los naranjas, hombre. Fíjate, en el caso de García Arfuch, a mí me parece que son los equilibrios naturales, en la medida en que Claudia se convirtió en la candidata Claudia Sheinbaum, tenía menos posibilidades de colocar gente en los estados, eso es parte natural de la política y de los equilibrios, lo mismo pasa con Lemos. Lo has dicho ya en ocasiones anteriores, Enrique, y a mí me parece que sucede justo al revés. No, porque si tú quieres generar equilibrios dentro de un proyecto político, tienes que ceder, tienes que ceder cosas y una de ellas era la Ciudad de México, es muy difícil que Sheinbaum se quedara con la Ciudad de México y con la presidencia de la República, muy complicado, es de excesivo empoderamiento al interior. es que no le dejaron nada, porque no me digas que colocó en dónde, La presidencia nada más, que es chiquita, pues no, la presidencia de México y más con el modelo tan centralista que tenemos. Uno. Dos, en el caso de Claudia Delgadillo, yo creo que es una, era una buena candidata para la ciudad, para Guadalajara y es una pésima candidata estatal. Bueno, incluso su hermano es el suplente de Pablo Lemus, Roberto Delgadillo, o sea, quien le estaba haciendo la estructura al interior del Estado es el hermano de la candidata. de verdad, si eso no es una concertacesión o no es un acuerdo o no es una entrega de plaza, que baje Dios y que me lo explique. Ah, o sea, tú, claro, por supuesto. Y te voy a decir una cosa, aparte, la propia Sheinbaum, en las alianzas, esto del verde, verde también lleva en Chiapas, les ama es verde también, la gobernadora de Quintana Roo, el verde está saliendo hiper ganador de todo esto y métele también lo que está entregando con los acuerdos con Hagamos y Futuro, que hay presidencias municipales, bueno, el principal impulsor de Claudia, le digo quién fue, Ricardo Villanueva, el principal impulsor interno, ¿a qué voy? Yo creo que hay dentro del morenismo enojo porque se está entregando muchísimo para el valor que tienen los patios y los que se cuadigan. El verde, ¿qué pesa en Jalisco, Jonás? No, pues no pesa. Pero la hipótesis, Enrique, que me parece interesante que quede sobre todo en la memoria de los televidentes, lo que tú propones es, ¿ganó Claudia porque quieren perder el Estado? Yo creo que el Estado dicen, no vamos a competirlo, para nosotros lo importante es que Movimiento Ciudadano lleve un candidato presidencial fuera de la coalición con Xochitl Galvez y por lo tanto ahí tiene MC Jalisco sin ningún tipo de disputa. Ah, antes de... esa es mi interpretación de Claudia El Gavino. Perdóname, Jorge, nada más si quisiera que pudiéramos ver, le pido a nuestra producción, la carta de Carlos Lomelí, porque aquí, digo, qué bárbaro, qué trancazo para Carlos Lomelí después de tantos años de estarlo anhelando, ahí está, no la vamos a leer ni mucho menos, pero él, al contrario del señor Antonio Pérez Garibay, pues se guardó sus palabras y con un documento explica, pues, una suerte de me aguanto, no me gusta, pero me aguanto. Porque puede ser candidato a senador. Bueno, también... Pero no es lo mismo, Manuel, al final de cuentas, yo creo que sí, quedan dolidos, fracturados, y hablando de esta descomposición, ¿qué pasa con la rueda de prensa a la que convocan hoy? Ayer por la mañana menciona el equipo, me parece, o no sé, alguien, ¿no?, de Claudia Delgadillo en una rueda de prensa, y ya... O todos los dirigentes de partidos. Que no. Y en parte incidió Lomelí para que no se diera esa rueda de prensa a las 10.40 en Plaza de la Liberación. Sí, es interesante, porque si viene una fractura importante, yo supongo que los priistas van a tomar un segundo o no sé qué tamaño de aire para irse al verde con Claudia, seguramente va a ser un reclutadero de mucha gente con la que convivió. A mí lo que me queda también duda es si su hermano, yo supongo que va a dejar el cargo con Pablo Lemus y se va a hacer a un lado, no puede estar con Pablo Lemus y su hermana compitiendo por la gubernatura. O se lo va a pedir Pablo. Yo no lo había visto, no lo he visto jamás que haya esa coincidencia, supongo que sí lo va a dejar, pero es gente que tiene estructura en Guadalajara fuerte, la familia Delgadillo. A 15 minutos dio ese movimiento ciudadano, a 15 minutos. De ese tamaño. La inclusión de Roberto Delgadillo con Pablo Lemus tiene que ver con esos principios cuando truena con Morena. Jorge, no te hemos dejado hablar, por favor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, yo quiero agregar algo justamente de lo que decía Enrique en el tema nacional con esta victoria de Clara Brugada y creo que Claudia entendió muy bien la vieja, el viejo cuento de que a veces cuando pierdes ganas. Creo que le hicieron a Manita de Puerco, creo que no le dejaban en paz en sus eventos, también estaba toda esa, ese grupo de periodistas, comunicadores, gente de la opinión politólogos, etcétera, todo mundo diciendo de que no era posible de que llegara Harfuch y que no era morenista y por fin ella cede y vuelve a recuperar esa fuerza y vuelve a levantar el vuelo ya para lo que le interesa a ella que es la presidencia de la república. Creo que en Harfuch se gana también esa forma de que él entrega justamente esa bandera, dice, gané, me siento muy contento, muy bien por Clara, que gane y yo lo que diga mi partido, como todo militar o como todo soldado, pues un cuate que aprende a decir firmes, ya listo, se pone al mando de quien sea, aunque haya ganado, pues yo creo que a veces aunque pierdas, ganes. Yo creo que va a ganar más Claudia habiendo cedido este tema de México. Déjame comentar, perdón. Sí, me pregunté sobre la rueda de prensa cancelada de Claudia Delgadillo y gente que está metida en Morena me dicen que la intención era que estuviera ella acompañada de todos sus rivales, digamos, de la encuesta, menos Toño Pérez que ya no está en esa ecuación, pero que no lograron acomodar, dialogar o algo y prefirió no salir para no salir o sola o incompleta. Hay gente muy dolida. Con Aristegui, no en la mañana. Bueno, lo que sí... Perdón, hay gente muy dolida como Clara Cárdenas. Sí, están tratando de amarrar y la idea era salir en bloque, es decir, todos juntos vamos. Estamos unidos. En la vida no hay sorpresas sino sorprendidos. ¿Se aclara que pensaba que podía ser candidata? Dios mío. No, pero ¿de dónde? No, no tanto por eso, sino porque sí la pisotearon. Bueno, a Clara se fortaleció aquí con los medios de comunicación, la verdad es que es totalmente desconocida y sigue siéndolo, pero llama la atención a dónde va Lomelí, si se queda con la senaduría. Yo no sé si le guste porque es un empresario que por eso quería una administración, no un poder legislativo. Y bueno, en una ocasión él hablaba de que ser político le representa pérdidas anuales de 1.500 millones de pesos. Yo no sé si quiere seguir perdiendo dinero y mejor se dedique a otra cosa, pero... En el Senado es muy difícil estar allí y estar consiguiendo contratos. Como legislador federal sí vendía. Se llama inmunidad. Sí vendía. Yo recuerdo preguntarle a Carlos Lomelí sobre sus contratos con la administración peñista, siendo diputado federal de MC. Era otro México. Bueno, estaba en la Comisión de Hacienda. Yo no sé si era otro México. Porque ha seguido vendiendo entre ellos fentanilo, ¿no? Yo quiero regresar al tema de Guadalajara, que creo que la atención va a estar ahí de manera interesante. Hablábamos de Verónica Delgadillo por MC, pero ahora la pregunta es si finalmente Ricardo Villanueva se dejará convencer por Morena y también el anuncio este día de Mariana Fernández para mañana pues también. Si ya se lo traen a Guadalajara pues pueden poner a Netza en Zapopan, pueden poner al Chino López donde les gusta, pues es el aristotelismo por completo. Por congruencia yo no creo que Ricardo Villanueva se meta a la elección. No va. Hay mucha presión, muchachos. Yo creo que esa candidatura Mariana Fernández sí es más probable porque y aparte Mariana Fernández es gente de Lomelí. Sería una manera como de resarcir a Lomelí después de todo esto. Ya te tengo listado de cuánto ganaron los últimos alcaldes y el padrón de beneficiarios de la pensión de bienestar. El último alcalde ganó con 270 mil votos que fue Pablo Lemos. ¿Y cuántos beneficiarios hay de la pensión de adultos mayores sin contar otras? No lo sé. ¿Les parece? En el siguiente les comento. De eso y de Samuel García y su registro vamos a hablar en el siguiente bloque. Solo me permito recordarles antes de que vayamos a esta pausa que estamos en podcast. Mi interés particular es estarse los mencionando. Yo les reitero al terminar el programa unos pocos minutos después en cualquier plataforma ya pueden escuchar Directo 24. Le agradecemos a Mario, a Jorge, a Manuel, a Enrique y naturalmente a Gaby que sigan con nosotros. Permítanos un móvil. Bueno, como podrá notar apretamos el tiempo y apretamos las ideas para tratar de abarcar el vasto material que se generó en los últimos días y ahora les presentamos un breve video también son algunos extractos de lo que fue el registro de Samuel García que ya es pues podemos decir porque va a competir con otros siete pero ya es el precandidato que lleva ventaja ya Marcelo Ebrard dijo que no pero además estuvieron los eventos de Xochitl Galvez que dio mucho para comentar. Yo no sé si sea estrategia o accidente. Vamos a ver. Pues para quienes dicen que no podemos y que su constante es el no, no, no aquí les decimos sí, sí, sí y si no me creen vayan a Nuevo León o pregúntenle a Nuevo León quién es Samuel García y por qué vamos a ganar la presidencia de la República. Allá los esperamos para que vean con sus ojos lo que es tener un estado de primer mundo. Su servidor trabajó más de 23 años para que la transformación que hoy estamos viviendo y su instrumento que es Morena represente las esperanzas y la grandeza de México y por eso no guardamos silencio y dijimos que estaba mal y hoy se reconoce que sí hubo estas prácticas y por primera vez en mi historia de Morena se van a sancionar. Yo les ofrecí el siguiente billete de la Cuarta Transformación y no me voy a desdecir ni voy a cambiar mis convicciones ni voy a cambiar el partido ni voy a dejar de luchar porque yo... Hay muy malos peristas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el exgobernador Hidalgo Fayad. Bueno, al final y les dio risa aquí en la mesa. ¿Qué pasa con Sochil Gales? El tema pues al margen de que revisemos aparte lo que le pasó a Sochil Gales lo que le ha estado sucediendo me gustaría que entremos en la revisión de lo que es la solución final para Movimiento Ciudadano. Mucho esperaron, mucho estiraron la liga, insisto, hay un proceso todavía que tienen que completar pero yo creo que todos sabemos que el candidato va a ser Samuel Garza. Bueno, allí al final de cuentas Dante Delgado se sale con la suya desde un principio. Recuerde este conflicto que hubo entre los alfaristas y el mismo Dante Delgado porque algunos alfaristas querían que se apoyara a la alianza de PRI-PAN-PRD con la intención de competirle a Morena en la elección presidencial. Creo que al final de cuentas pues sí, es Samuel sin duda es puro borlote como dirían el hecho que se hayan registrado otros precandidatos. Hay que ver para qué les alcanza. Llama la atención la telenovela que les están montando en esta candidatura a Samuel García. El hecho de que esté su esposa Mariana, su hija, creo que va a ser una especie de telenovela como de Peña Nieto. No creo que sea del mismo alcance. Yo no creo que suba más del 15% de la elección. Me estoy yendo pero muy arriba y eso si acaso le representaría más curules pero no de una manera tan importante como ellos quisieran. Jorge. Híjole, con una gran parte de la población metida en Instagram, en TikTok, con muchos memes y mucho trabajo que hay detrás de Mariana y esta gran influencer que tenemos aquí en México, yo creo que el segundo lugar es para Movimiento Ciudadano y va a sorprender y al tercer lugar se va a ir Xochitl que sigue en caída libre. Y bueno, es una pena lo de Marcelo Ebrard, la verdad se esperaba más, era mi gallo. No importa cuando lo digas. No importa cuando lo diga pero pues siempre se va a quedar el camachismo ahí. Creo que ahí se acaba. Yo menciono sobre este tema de la pareja aspiracional que si bien no representa a la gran mayoría de los mexicanos, pero sí muchas personas lo siguen porque quieren ser como ellos, porque quieren vestir como ella y ella tiene muchas mujeres que la siguen y ahora en su faceta de mamá que se puede capitalizar bastante son los personajes de una narrativa bastante interesante. Bueno, yo escucho a Jorge y les voy a ceder la palabra a Manuel y Enrique pero también me pregunto cuánta gente que es tan activa en las redes sociales termina yendo a votar que es otro análisis de interés, pero bueno, ustedes cómo ven señores el desenlace de esta historia. Mi amigo Samuel. No lo quieres mucho, ¿verdad? Pues porque yo creo que tendría que concentrarse en gobernar Nuevo León que es uno de los estados más fuertes del país y iba a ir. Pero ya dijo, vayan a verlo. Exacto. Es imparable. Yo sí creo que quien tiene que preocuparse es Ochil Galvez, estoy más de acuerdo con Jorge que con Mario, es extremadamente mediático, es un personaje que va a estar en redes y le van a dar su ayudadita a los medios, va a traer mucho dinero atrás y va a empezar a crecer y si Ochil Galvez y la gente del Frente Amplio por México no se me ponen bien las pilas, en un descuido sí anda quedando en segundo lugar y terminan dividiendo a la oposición de una manera terrible para que gane Claudia Sheinbaum. Yo, a mí me parece una incógnita Samuel porque creo que sí embona con un electorado, yo diría con jóvenes, clase medieros, con un nivel económico un poquito más alto que la media nacional, estudiantes, estudiantes, gente que realmente su insumo para entender de política son las redes sociales básicamente y Instagram, un poco Twitter y se acabó. Pero también es cierto que Samuel realmente en este momento más allá de esta historia que se quiere contar no representa nada, Samuel no ha hecho nada en su trayectoria política, es gobernador durante dos años, más allá de traer Tesla al parecer si es que se concreta, pero tiene poco que ofrecer, me parece. Ahora, que logre remontar y se coloque en segundo lugar, yo lo veo muy complicado y creo que Xochitl descansó cuando supo que no era Marcelo Ebrard, porque yo sí creo que Marcelo como candidato por Movimiento Ciudadano, yo creo que sí le hubiera quitado la segunda posición a Xochitl Gálvez. Otra cosa es que rasque esto que decía Mario, los 15, 16, 17 puntos que con eso pues ya le hizo el trabajo al presidente, con eso ya esos 15, 16, 17 puntos no iban a ser votantes de Morena, esos sí iban a ser votantes del Frente o abstencionistas. Entonces me parece que sí, que Samuel está en la boleta para hacerle un favor a López Obrador, es la realidad, Samuel hasta hace un año decía que no, en campaña dijo que no, que lo sacaran, que lo estudian y de pronto le empezaron a dar ganas de ser candidato a la presidencia. Yo creo que su candidatura más que en MSS cocinó en Palacio Nacional. ¿Y el segundo favor es Claudia Delgadillo en Jalisco? ¿El segundo favor? Pues sí, al parecer. Lo que sí es que por aquellos que estaban preocupados o interesados ya declaró Marcelo Ebrard que buscará la presidencia para el 2030. ¿Qué pena? ¿No con Marcelo? Bueno, bueno, pero no olvidemos algo, Mario. Ciertamente a mí también me decepciona, igual que a Jorge, pero también la que estaba feliz es Claudia Sheinbaum. Qué bueno que no se va Marcelo. Pues yo me imagino que... Pues si lo dijo que llegó un entendimiento. Lo que beneficiaba a Marcelo era a Claudia como candidato a DMC. Sí, ciertamente. O sea, quien le quitaba votos era a Xochitl Gávez. Hoy tiene un principio de reconciliación en un escenario muy fracturado. Pero yo creo que los marcelistas son bien poquitos. Y cada vez son menos. Cada vez se va haciendo... Al día de hoy alcanzaron a tapar el... Es como una combi, ¿no? Pero la burla es que diga, Morena, vamos a sancionar a todos los que cometieron anomalías en la elección o en el proceso interno y es en el contexto de que Marcelo anuncia que se queda. Bueno, es de chiste. Creo que también tenemos que detenernos y les pido que nos ayuden un poquito a salirnos de la risa involuntaria por lo que le está pasando a Xochitl Gávez. Decías, Manuel, como que no se están poniendo las pilas. A mí me parece que están entrando y les cedo la palabra como en un paréntesis de irreconciliación, como que no encuentran el discurso, el PAN, el PRI, el PRD y que ya expulsaron por completo la opinión de la sociedad civil. Ya no les están haciendo caso, ya no hayan la manera de, bueno, cómo nos acomodamos, qué te toca a ti, qué me toca a mí y adiós la candidatura, que la olvidaron por completo. Enrique. A ver, yo creo que dentro de lo que hizo Xochitl sí hay errores, pero creo que a ella sí le urge desmarcarse un poco del PRI. Idealito. Creo que parte de lo que ella ha logrado detectar en sus estudios es que el PRI es una losa muy pesada, muy pesada en términos electorales, es decir, el PRI tiene unos negativos que no tiene ningún partido político. No sé si esto haya sido pensado o no pensado, pero creo que le ayuda alejarse de gente como el propio Alito. Y están, pues están, ahora en el frente están los Juegos del Hambre, están definiendo las listas, están definiendo las candidaturas a gobernador, se dan cuenta que hay estados donde no van a competir Tabasco, por ejemplo. Tabasco va a encabezar el PRD y solo, o sea, va a ir el PRD solo fuera de la alianza. Chiapas tampoco van a tener candidatura competitiva, realmente están pensando en Guanajuato y Yucatán, y Yucatán, que lo más seguro es que sean panistas, que también al parecer no va a haber alianza, parece que Yucatán va solo al Partido de Acción Nacional y va el PRD y el PRI en distintos estados y Jalisco parece que es del pan, pero quieren a un externo o una externa, ya se sabe que es mujer, pero al parecer quieren a una empresaria, pero nadie se quiere meter. O sea, es así como vacante candidatura para quien levante la mano se busca candidata, pero nadie quiere ser candidata porque hay muy pocas expectativas electorales. Enrique, tú hace un rato decías que esto era de equilibrios, que se le da, digamos, el lugar a alguien, en este caso creo que fue Xochitl, pero todo lo que está o todos los que están a su alrededor son una sombra que la tienen sola, la tienen ahí en la esquina con sus ocurrencias, con sus errores, pero que además no le ayudan en absolutamente nada. El equipo... Perdón lo que dijo Jonás, Javi. A todo lo que no es de los partidos los han excluido. Creo que la fortaleza de una posible candidatura de Xochitl era esa, alejarse de los partidos y abrazar una plataforma mucho más abierta. Y no lo ha hecho, creo que se ha equivocado. Y el ejemplo de Jalisco creo que también da muestra de lo que está pasando. El hecho de que quieran convencer por ahí una empresaria de pasteles jamás en la vida va a aceptar. Y no les queda de otra más que sea Diana, si es que Laura también no hace por ahí un conflicto interno porque también quiere. Diana, que es González, la presidenta del PAN, que es a la que le tocaría, o Laura Aro, que es la dirigente periodista, que también ha querido posicionarse allí. Le dicen que se ha movido lo suficiente, pero ya como que está más tranquila. Entonces, es una muestra de que sí sería en todo caso Diana González. Perdón, rápidamente una pregunta. Lo que ocurre en Morena, lo que puede haber con este proceso, estas fracturas, ¿lo aprovechará el equipo de Sochil, Galvez? Se está en la obligación, ¿verdad? Pero quién sabe. ¿En general? ¿En Jalisco? ¿Dónde está el PRI? ¿Dónde está el PAN? Yo creo que los morenistas no están divididos igual en todos los estados. En Jalisco sí hay molestia de la gente de Morena por esta especie de Frankie, dicen, de Frankie Alianza que se hizo media rara, pero es muy parecida, retomando el ejemplo de Sochil, ahí le armaron a Sochil un carro con motor de una marca, con chasis de otro y con la dirección de otro, entonces no terminan de embonar bien los carros. Casi casi un partido tendría que haber tomado el control o todos los partidos se verle el control a una organización lo menos participante. Como lo hicieron en la interna, que fue un comité que se formó de gente externa. Y nosotros ponemos el registro, pero está clarísimo que no están pensando en ganar la presidencia, están pensando en ganar el mayor número de votaciones cada partido para su causa y a la pobre Sochil me lo traen. Creo que a Sochil le urge una persona que tome la comunicación política que tiene ella y que sea congruente porque en cada declaración que tiene nos podemos revisar la historia y hay otra diferente. Entonces le falta congruencia a su discurso, creo que le falta un muy buen comunicador que le entre a operar como lo hacían los de los príncipes. ¿Ya regresó a Europa? Yo sigo preguntando. Santiago Krill es muy bueno para el TikTok. Ya ha parecido. Ya ha regresado para Santiago Krill pero anda nada más ahí como fantasma, no está operando nada. Se da cuenta. Creo que trae Sochil Gálvez el auto de Checo Pérez. Bien. Mínimo, necesito el de Hamilton. Vamos a hacer una breve pausa si me permiten y los quiero invitar a que se queden a todos nuestros amigos en la tele, a quienes nos están oyendo en el podcast porque le voy a preguntar a nuestros invitados en la mesa cómo revisamos el último escándalo que generó la aprobación presupuestal 2024, el tema guerrero, la deuda porque sí hay deuda y el crecimiento de los programas sociales y qué implicación tiene esto. El tiempo ya se nos va agotando pero tenemos oportunidad todavía y quiero pedirle a nuestros invitados en la mesa que hablemos sobre la discusión presupuestal. Para dar pie a ello, este video se convirtió en una tremenda tendencia, una diputada que reclamó de manera muy agria lo que habían aprobado con sus compañeros de Morena. Que guerrero se entere que desde el poder legislativo Morena, Morena, la bancada en la que he creído y militado traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos que ellos mismos nos frenaron que el anhelo de justicia social es una simulación y si me cuesta el cargo se los entrego pero la dignidad jamás. Vamos a luchar por Guerrero desde donde sea. Los traidores a la patria están dentro de Morena. Bueno, enérgica se notó y ciertamente ya no está en Morena, no se lo permitieron. Oigan, reitero, creo que la discusión del presupuesto se centró mucho en que no hay una partida específica y etiquetada para Guerrero, pero pues también entre otros puntos queda muy claro que sí va a haber un enorme endeudamiento y que además me parece están tomando el control del presupuesto para un año electoral. Mario. Sí, bueno, hay que subrayar algo. Fue la farsa de López Obrador en el sentido de asegurar de que no contrataría más deuda pública. La verdad es que para que eso hubiera ocurrido necesitaba liquidar al 100% los pasivos que si mal no recuerdo rondaban los 8 o 9 billones de pesos cuando él arrancó a finales de 2018. En lo que ha sido 2019 al proyecto que viene para 2024 en la Ley de Ingresos López Obrador ha contratado gracias a lo que le ha avalado el Congreso de la Unión 3.5 billones de pesos. Así se demuestra la farsa o esa mentira de que no iba a contratar más endeudamiento. No se puede en otras palabras y por eso está saliendo al quite con estos pagos que está haciendo anualmente. Yo me quedo con eso. Lamentablemente mucha gente le sigue creyendo que no se está contratando más deuda pero es evidente que la Ley de Ingresos de todos estos años ha ido en crecimiento y para el siguiente año vaya que es un monto importante. Hay que ponerle ojo al gasto que tiene el gobierno federal en deuda pública, en gasto corriente y en el sistema de pensiones. Créame que además del sistema el que es de los trabajadores como el sistema de los subsidios en unos 10 años vamos a tener un problemón porque van a asfixiar las finanzas del gobierno federal. Te fuiste muy lejos Mario. Bueno y por cierto antes de darle la palabra a los demás ¿cuántos beneficiarios de programas sociales hay en Guadalajara? Permítanme. Bueno lo que lo busca nada más es el aumento se contempló en los programas de becas y pensión nada más para la Secretaría del Bienestar se dio un aumento del 25.2% más que en el 2023. Ahí va. Sí, a ver en Guadalajara municipio Pablo Lemus ganó con 273 mil votos y el padrón de los adultos mayores a los que les van a dar 6 mil pesos bimestrales a partir de enero del 2024 asciende a 281 mil números cerrados. Zapopan Franje ganó con 157 mil votos y el padrón de beneficiarios de la pensión de adultos mayores es de 228 mil en lo que es Tlaquepaque Citlaly refrendó con 30 o más bien ganó con 37 mil votos números redondos y el padrón el padrón es de 116 mil de adultos mayores le insisto los que van a recibir más de 6 mil pesos más bien bimestrales o 3 mil al mes si usted lo quiere dividir en lo que es Tlajomulco ganó Chava Zamora el refrendo con 53 mil y el padrón de adultos mayores que reciben la pensión es de 91 mil casi los 92 mil y por último en Tonalá por algo la tiene ganada también Sergio Chávez él ganó con 25 mil votos y el padrón es de 85 mil los que están recibiendo la pensión del gobierno federal 35 mil votos Sergio Chávez con la alianza supongo 35 porque fueron 29 mil Priscila y 28 mil Osvaldo Bañales lo bueno es que la gente en Jalisco recibe el apoyo y vota por otros partidos si bueno Moreno ganaría todo eso es lo que yo digo ya verán en los municipios de ciudades medias para abajo ya verán el susto que le van a meter a Movimiento Ciudadano Jorge te veía ya con el ímpieto si fíjate que la nueva obsesión del presidente de la república es Acapulco y creo que le va a dar muy bien para que en las siguientes elecciones pueda ser una bandera también para el voto creo que esa nueva ese nuevo trabajo que va a ser allí en Acapulco va a meter todas sus baterías a callar bocas porque se ve que le dolió hasta el alma toda la memisa y todas las burlas que recibió y bueno veremos al presidente trabajando muy duro en Acapulco al rescate de los ricos y de los pobres primero de los ricos y luego de los pobres aunque él diga lo contrario pero creo que Acapulco se va a levantar muy pronto porque es la nueva obsesión del presidente ¿cómo lo va a hacer? ¿quién sabe? bueno así es que lo hace quizás genere la percepción Manuel nos están prácticamente correteando ¿algún comentario sobre el presupuesto? el presidente tiene muy identificado que necesita dinero para becas y pensiones mucho dinero necesita dinero para sus obras principales Tres Maya refinería y el resto del dinero lo mete en una sola bolsa no le gusta el dinero etiquetado para el Fondem para salud quiere una gran bolsa de la que pueda estar moviendo a su gusto entre más libre mejor el dinero la idea de etiquetar el dinero es justamente garantizar he oído que dicen que la visión económica de Andrés Manuel es la del abarrotero faltan frijoles ten falta ten entonces por ahí va la idea del presupuesto la deuda nada más decir es un mentiroso López Obrador coincido con Mario porque si hay deuda pero México no tiene un problema de deuda no lo tiene o sea en términos de porcentaje del PIB en términos realmente es bastante manejable el tema de la deuda antes de pasar a otro tema porque ya sé que nos están correteando dos asuntos este día en materia de seguridad el primero en Aguascalientes con el magistrado Ociel Baena Saucedo el primer magistrado no binario en América Latina que fue murió falleció ahora se sabe que pues al parecer fue un tema personal el de él y su pareja están las autoridades investigando y el otro tema también lamentable ocurrido en Zapopan con Carlos Manuel Flores Amezcua el subdirector operativo de la policía de Zapopan que generó pues una intensa movilización 22 policías ejecutados en este año en Jalisco bueno lamentable si pues no queda más que sorprenderse y solidarizarse si les parece compañeros en la mesa vamos a ver los videos que se han viralizado y queremos comenzar con un video pequeño que estamos recién grabando de la opinión de Pablo Lemus sobre que ya tiene contrincante Claudia Delgadillo respeto los procesos internos de los otros partidos políticos respeto a Claudia la conozco desde hace muchos años y yo respetuosamente la invito a que hagamos una campaña de altura una campaña de propuestas una campaña que les sirva a las y los jaliscienses de verdad va a ser una contienda alegre bonita vamos a evitar la guerra sucia y cosas que no sirvan y bueno pues a darles una bueno ahí está la opinión de Pablo Lemus sobre su contendiente estimado Jorge hoy nos hiciste también una producción super para Directo 24 gracias vamos primero con Xochitl Galvez y sus contradicciones de las que hablábamos dice que nunca tuvimos casa mi papá era tan borracho que nunca construyó una casa entonces andábamos de cuarto y le agradezco a ella y a mi padre por haberme enseñado el valor del trabajo y de la honestidad cuenta solo a veces también es trabajo y luego vamos aquí con Samuel García que obviamente criticó a Xochitl Galvez con la mención que hizo ella de Alito porque en un lapsus madrearon Alito ayer lo madrearon Alito dijeron textualmente yo jamás invitaría a esos priistas como Barlet Alito y Fallad y al lado ya puro priista es más el de al lado trae el lado del PRI y le dicen eh comadre estás en el PRI y ya se ponen los lentes y dice no yo lo respeto mucho es un honor ir con el PRI imagínense en México decir que es un honor ir del lado del PRI quédate poquito ayúdate ayúdate tantito Xochitl y bueno justamente vamos a ver a Xochitl que nos ayudó que se le fue la vía la verdad la verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso bueno ahí vamos a Xochitl y ahora vamos con Mariana que bueno pues Mariano Rodríguez y su cara justamente en ese mensaje que bueno pues se viralizó mucho de el ex gobernador pues ya o gobernador con licencia de Nuevo León vamos bueno quisiéramos tener más oportunidad de presentarles videos pero bueno aquí decían que la pareja soñada en fin creo que ya entrando a la candidatura van a cambiar las cosas supongo estimado Mario Muñoz Jorge Belletti Gaby Aguilar Manuel muchas gracias Manuel Baeza Enrique Tuseño gracias a todos por su presencia por habernos compartido sus puntos de vista gracias sobre todo a ustedes amigos la semana que entra sin falta por aquí estaremos a través de Canal 10 Quiero TV en directo 24 descansen hasta la próxima y y y y y Gracias.